Esta semana se estrenó Cementerio de Mascotas y Shazam Como no estaba seguro de a qué película le dedicaría un video, les consulté a ustedes Y para mi sorpresa eligieron Shazam Lo cual no tiene mucho sentido, porque luego de dar mi opinión en mis redes sociales, pues... Por su reacción parece que obviamente todo el mundo está alabando a Shazam Y no malentiendan, le di una buena calificación a la película, pero parece que no fue suficiente Así que les explicaré Les advierto que este video contendrá spoilers para poder hablar abiertamente de la película Así que si no vieron la película, retírense por favor sin hacer escándalo En la primera parte tenemos la presentación de los personajes principales Por un lado vemos el pasado de Tadeus Ivana en 1974 Y por el otro lado la niñez de Billy Batson cuando se perdió y quedó huérfano Contaron ambas historias de manera fluida y con una narrativa muy bien estructurada Pues sus historias se iban complementando a lo largo de la película Billy aprendió a cuidarse solo, pues tenía como objetivo encontrar a su mamá Así se volvió un rebelde total y se entiende por qué no confiaba en las personas o por qué era tan parco Lo raro es cuando se convierte en Shazam Parece que tiene un retroceso en su madurez, convirtiéndose en un niño de 5 años usando sus poderes Esto no me molesta, hay algunas situaciones que nos quitan un poco de madurez a los hombres Podría interpretarse de que Billy se volvió introvertido debido a la ausencia de sus padres Y al volverse Shazam realmente sale a la luz la niñez que no vivió El mensaje de la película sobre la familia y amigos es bastante fuerte y acogedor Es reconfortante ver cómo la familia y amigos pueden ayudarte a salir adelante Shazam es prácticamente una comedia familiar Creo que si la hubieran estrenado en la época de navidad hubiera sido perfecta Por toda la atmósfera navideña de la película Lo malo es que debería ser una película de superhéroes Así que pasaremos al villano La construcción del Dr. Tadeo Sivana, su obsesión y sed de venganza Fueron excelentes motivaciones que lo mostraban como un villano temible Pero todo murió apenas mató a su hermano y su padre Pues simplemente se volvió un títere de los 7 pecados capitales Si lo piensan bien, a pesar de todo su poder no mató a nadie más Y sabíamos que tarde o temprano sería derrotado Porque nos hicieron el spoiler de que si Shazam desarrollaba todo su potencial Sivana terminaría perdiendo Ojalá hubiera mantenido la frialdad con la que asesinó a los socios de su padre Durante la batalla final Pero perdió todo su esplendor La segunda parte de la película brilla por su comedia Luego de que Billy obtiene sus poderes Resulta muy divertido ver como va descubriendo sus nuevas habilidades Y como las utiliza en beneficio propio No es tan ridiculizando al personaje como en otras películas Pues Billy realmente es un niño divirtiéndose Y parte de esta diversión es responsabilidad de Freddy El personaje que más me gustó en la película No Darla, Darla fue encantadora Pero Freddy fue lo máximo Sobre todo por sus diálogos Y que capturó a la perfección el fanatismo y corazón De un niño de 13 años al que le gustan los superhéroes Imagino que más de uno se habrá identificado con este personaje Mi problema con Shazam surge en la parte final El desenlace A lo largo de la película Billy solo estaba interesado en encontrar a su madre Luego obtuvo los poderes para divertirse Y finalmente solo lucha para salvar su vida O en el mejor de los casos a su familia No hay un camino del superhéroe Un descubrimiento emocional importante Quizás algunos mencionen que empezó a valorar a su familia adoptiva Pero eso hace de Shazam una película familiar Y no de superhéroes No vimos que al final Billy decidiera ser un héroe O hiciera un acto heroico Más allá de salvar un bus de un accidente que él mismo provocó Cuando Shazam se encuentra luchando en el parque de atracciones Intenta calmar a una niña Este debería ser el clímax de la película El momento en que Billy realmente enfrentaría sus miedos Y empezaría a actuar como héroe Pero a pesar de mostrar cierta valentía Las escenas de acción no muestran algo impactante, épico La dirección de David Sandberg estuvo excelente hasta ese momento Y eso a pesar de que sus películas anteriores fueron solo de terror Para que lo entiendan En Thor Ragnarok Que también es una comedia Tuvo un clímax de acción Donde vemos todo el poder de Thor Y como sé que es un poco injusto compararlo con una película de Marvel Sin ir muy lejos Hablemos del universo DC En Man of Steel Hubo una pelea épica con Soth Con un gran desenlace En Batman v Superman Tenemos el sacrificio de Superman Que dio origen a la liga En Wonder Woman Diana libera todo su poder Luego de la muerte de Steve Trevor Arriba el patriarcado En Aquaman Arthur obtiene el tridente de Neptuno Y así Cada película tiene muchas escenas memorables Pero en Shazam El momento más llamativo de la película Fue el surgimiento de la familia Marvel Como en los nuevos 52 Y solo eran niños jugando a ser héroes Para salvar a su hermano Billy No hay una evolución emocional En otras adaptaciones de Shazam Billy a pesar de ser un niño de 10 años Ha sido elegido por la roca de la eternidad Así que comprende lo importante Que es ser un héroe para la humanidad Y lucha ferozmente contra los villanos En la película no llegamos a ese punto Incluso parece que el anciano eligió a Billy Porque no tenía otra opción Ya no tenía como ponerlo a prueba La única escena que me hizo gritar de emoción Y por decirlo así Fue la más espectacular de la película Tuvo que llegar en los segundos finales Con la aparición de Superman Y aún así no queda claro Si Billy ahora se tomará en serio su papel Como superhéroe O seguirá bailando para hacer dinero La película no te deja una idea clara Ni expectativa De lo que podría venir más adelante También deben tomar en cuenta Que el productor ejecutivo Toby Emerich Dijo que esta película Se establecería en el universo extendido DC Pero que no se vincularía Con ninguna de las otras películas Y no habrá apariciones De otros personajes Bueno Esto fue solo un cameo Por otra parte Otro punto de la película Que es muy fiel al cómic De Shazam En los nuevos 52 Tal vez por eso No me sorprendió mucho Es la escena post crédito De Mr. Mind Reclutando a Sibana Que es idéntica al cómic Quizás muchos esperaban Ver un guiño De Black Adam Y no este gusano alienígena De gran inteligencia Que habla a través De una caja parlante Aparentemente Mr. Mind Estuvo cautivo En la roca De la eternidad Pero fue capaz De escapar Después del ataque Del Dr. Sibana Al mago Shazam Recuerden que debido A su tamaño Mr. Mind Lleva a cabo Sus planes malvados A través de una organización Llamada La monstruosa Sociedad del mal Un equipo de super villanos Que incluye también A Black Adam Que obviamente existe En este universo O al menos eso Nos dijo el mago Shazam Fue el campeón anterior Escogido por el consejo De magos Originalmente En la película De Shazam Nuestro héroe Enfrentaría Al Dr. Sibana Y a Black Adam Pero los productores Decidieron dividir La película En dos películas De origen Para ambos personajes Lo cual me parece Estupendo Para que puedan darle La debida importancia A cada villano Antes de terminar Quiero mencionar Algunos guiños De la película Como la pelea En la tienda De juguetes Donde Shazam Se encuentra Un teclado gigante Esto es una referencia A la película Quisiera ser grande Que también presenta A un niño Que se convierte En adulto De la noche A la mañana La familia De crianza Multirracial De Billy Batson Proviene de la continuidad De los cómics De los nuevos 52 Y hablando De los nuevos 52 El nombre original De Shazam Es Capitán Marvel Eso ya lo deben saber A pesar de que Marvel Comics Tiene los derechos Del nombre Capitán Marvel En algunas animaciones Shazam Usa ese nombre Es recién en el 2012 Que DC oficialmente Empezó a llamarlo Shazam La palabra Con la que Billy invoca Sus poderes En la película Parodian mucho El hecho De que Shazam No tuviera un nombre Oficial Dándole distintos Nombres Seguro muchos De ustedes Esperaran que En algún momento Dijeran Capitán Marvel Entre esos nombres Yo también En realidad No me queda claro Cómo se hará Llamar Shazam O cómo la gente Empezará a llamarlo Shazam Porque en los cómics Billy si puede decir Shazam Sin necesidad De invocar sus poderes Pero en la película Parece que no puede Decirlo abiertamente Sin transformarse Otro guiño Aparece en una De las puertas De la roca De la eternidad Que revela Una sala De cocodrilos Jugando al póker Estos son Los hombres Cocodrilo Enemigos Del Capitán Marvel Finalmente Esta película Me pareció Muy divertida Pero no llegó A ser épica Yo sé que Estas palabras Molestan mucho A los fans De DC Sobre todo Que le pongo Una calificación De 7 Sobre 10 Pero a pesar De que me divertí Mucho al verla No llegué a sentir Un desenlace Impactante Como en las otras Películas Del universo Extendido DC Aún así Creo que será Una grandiosa Película Para los niños Que la disfrutarán Bastante Pues se cumple El sueño Que todos Alguna vez Hemos tenido En nuestra niñez Y es el hecho De obtener Superpoderes Y bueno Y bueno Esa fue mi reseña Sobre Shazam La verdad No sé por qué Todo el mundo Perdió la cabeza Cuando dije Que era buena Pero no excelente Creo que a la gente Le gustó bastante Que fuera una comedia Pero a mi En particular No es tanto Mi estilo Por decirlo así Gracias a todos Por llegar hasta aquí En este video Y quiero mandar Un saludo Para Brian Ricardo Andrés Verde Josimarta Psycho Julio Soft Dice Buena explicación Necesitan Un Kevin Feish Alin Que coordine El camino Fausto Quiroga Y Humano Siniestro Y si ustedes Quieren un saludo También en el próximo Video donde yo Aparezca Así al final Dando saludos Pueden compartir Este video En Facebook Twitter O una historia De Instagram Etiquetando Sin exceso Y en el próximo Video Tendrán Su saludo No se olviden También de seguirme En mis redes sociales Donde estoy siempre Publicando contenido Acerca del cine Y dejarme un comentario Sobre que les pareció Shazam Que fue lo que Más me gustó De la película Y lo que detestaron De esta película O su top 3 De películas Del universo DC Por último Yo soy Mefe Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!